¡Hola a todos! Espero que estéis súper bien. Hoy os trae un nuevo vídeo que he titulado Un día de spa en casa porque os quería contar que normalmente un día de semana, que es el domingo porque es el día que no trabajo, que me puedo levantar tarde, que no me tengo que vestir si no quiero que no me tengo que maquillar si no quiero. Bueno, en definitiva, que tengo más tiempo para mí pues lo dedico a hacerme una sesión de belleza en casa, me pongo todos mis potingues, me pongo mascarilla me hago la manicura, me depilo las cejas, bueno, pues dedico un tiempo para mí, además es que me gusta usar los productos y también me gusta relajarme un poquito de esta manera. Y también os quería decir que no siempre utilizo los mismos productos porque vende de las necesidades que tenga alguna cosa u otra. Y nada, que os he querido contar cómo ha sido mi domingo de spa en casa, el último que he hecho y lo he grabado para que lo veáis, pero bueno, que no siempre es igual. Y nada, que no me enrollo más y os dejo ya con el vídeo. Voy a comenzar esta sesión de belleza lavándome la cara con esta pastilla de jabón del mar muerto que la compré en Aijer hace un montón de tiempo, la verdad es que dura muchísimo y me encanta para cuando tengo la cara con un mogollón de granitos, la verdad es que va súper bien. Y ahora, antes de lavarme el pelo, voy a utilizar el tratamiento desintoxicante Shift de Icon que os lo enseñé el otro día en el último vídeo de favoritos y lo voy a aplicar por toda la raíz. La verdad que con el envase que trae es súper cómodo y después yo lo que hago es masajear un poco con los dedos para que así se extienda bien por todo el cuero cabelludo y luego me cojo un moñito y lo dejo actuar. La verdad que me gusta mucho este producto, sobre todo por la sensación que deja en la cabeza porque es súper fresquito, es como si te echases menta en la cabeza. Y mientras dejo reposar el tratamiento detox en el pelo, voy a aplicarme una mascarilla en la cara para limpiar los poros. Estoy utilizando esta de Glam Glow que me encanta para esta función, creo que es de mis favoritas porque es que limpia en profundidad. Y mientras que espero a que se seque la mascarilla y a que el tratamiento del pelo actúe, voy a utilizar esta lima de Dr. Short que la tengo de hacer un montón de tiempo para eliminar células muertas de los pies, que la verdad es que los pies son los grandes olvidados y hay que cuidarlos también. Y la verdad es que me gusta dejar bastante rato la mascarilla en la cara y el tratamiento en el pelo, así que para hacer tiempo pues miro algunas revistas o le echo un vistazo a Instagram o me pongo con el ordenador. Y llegó el momento de ducha y yo siempre comienzo lavándome el pelo. Voy a utilizar este champú de la gama India de Icon, pero durante la semana voy utilizando diferentes tipos de champú para cubrir todas las necesidades de mi pelo, me gusta mucho hacerlo así. Ahora voy a utilizar el acondicionador también de la gama India de Icon, la verdad es que me gusta mucho utilizar una gama de champú al completo, creo que funciona mucho mejor y bueno pues esto lo aplico de medias a puntas y cuando lo dejo actuar un ratito lo enjuago. Ahora paso a aplicar esta mascarilla hidratante y reparadora desde la mitad del cabello hasta las puntas y mientras la dejo actuar paso a esfoliar el cuerpo y voy a utilizar mi super esfoliante favorito, es el Wrap 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 de Lash, ya os lo he comentado muchas otras veces y es que creo que tiene el grano perfecto, me encanta este esfoliante y además se puede utilizar también en el pelo. Y después del esfoliante paso a lavarme el cuerpo y en este tipo de días sí que me gusta utilizar algún gel que huela muy 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 bien como este de mango de The Body Shop que ya están las últimas como veis porque lo he estado utilizando un montón. Y por último me aclaro el pelo y el cuerpo y ya me salgo de la ducha, me pongo mi toalla en plan turbante y me echo por todo el cuerpo este sorbete corporal de mango de la misma gama que el gel de baño que os he enseñado de The Body Shop, tiene una textura super ligera que se absorbe muy rápido y la verdad es que me gusta mucho, mucho más que una crema hidratante y me permite vestirme rápidamente sin estar pegajosa, así que nada, que me pongo algo cómodo, cepillo mi pelo y paso a secármelo. Ahora voy con los labios, siempre los esfolio y luego los hidratos, sobre todo en invierno que se me ponen fatal y estoy utilizando este esfoliante de azúcar de Lash que me gusta un montón y luego voy a utilizar un bálsamo labial de The Body Shop de miel. Y continúo con el cabello, una vez que ya está seco siempre utilizo este aceite para las puntas de la gama india también, este sí que lo utilizo todos los días pongo unas gotitas, bueno yo me paso bastante, un buen goterón en mi mano lo caliento bien con las dos manos y lo aplico por todas las puntas y mientras me voy poniendo cositas, pues lo que siempre suelo hacer es ponerme alguna serie o alguna peli, no sé, algo para entretenerme o tenerlo de fondo la verdad es que siempre tengo algo de fondo y bueno, pues ahora continúo aplicándome esta manteca corporal en las piernas ya estoy hidratada con el sorbete, pero bueno, ya que le estoy dedicando un poquito de tiempo pues voy a hidratar un poquito más a fondo esta manteca me encanta, me gusta muchísimo como hidrata la piel y cuando ya termino de aplicarme la manteca en las piernas lo que hago es utilizar este tratamiento para pies que es contra las durezas y los callos la verdad es que me viene súper bien porque yo voy andando todos los días al trabajo y bueno, pues de los zapatos y eso siempre me salen algunas durezas así que nada, me doy un masajito en los pies y luego me pongo un par de calcetines súper gorditos me encantan estos calcetines para estar en casa, son de primaria estos días suelo utilizar una mascarilla limpiadora como la que he puesto antes y otra mascarilla un poco más nutritiva y en esta ocasión voy a utilizar esta que me la estaba reservando la tengo desde que fui al evento de la Maison de Lancôme que nos la dieron allí y la verdad es que he flipado mucho con esta mascarilla porque viene súper súper llena de producto es increíble y nada, es de estas mascarillas que viene como una máscara como lo estáis viendo, la verdad es que parezco algo raro doy un poquito de miedo la textura es muy muy viscosa pero la verdad es que me ha gustado muchísimo esta mascarilla creo que hace su función muy bien y nada, pues la dejo actuar un rato voy viendo alguna revista aunque con esta mascarilla no te puedes mover demasiado y nada, me tapo también con mi mantita esta de sirena, buenísima por cierto y mientras pues me pongo también a hablaros por Instagram por Instagram, por Instagram y esas cosas que si no me seguís por allí pues animo a que lo hagáis y nada, me retiro la mascarilla y tengo que deciros que se nota bastante me he notado la piel muy bien a pesar de que estoy fatal últimamente tengo unos granos internos que estoy flipando pero bueno y nada, continúo poniéndome mi contorno de ojos este es el de Kiehl's de noche que bueno, me lo pongo aunque sea de día, ¿vale? pero porque es muy nutritivo y la verdad es que para estos días pues me gusta utilizarlo y ahora me pongo mi cremita esta también es de noche realmente es muy muy nutritiva y muy bastosa parece como una manteca pero bueno, también en estos días me gusta nutrir la piel a fondo como no me voy a maquillar ni voy a salir ni nada pues me da igual y bueno, pues me hago un masaje por toda mi piel para que se absorba la crema súper súper bien y ya se acerca el final del momento spa voy a encenderme una velita aromática para relajarme un ratito más y por último voy a ponerme manteca corporal en las manos que es súper hidratante y se absorbe muy rápido y ya pues me quedo viendo algunas series, revistas, instagram relajándome un ratito y nada, cogiendo fuerzas para comenzar la nueva semana i'm just staring at my walls and talking to myself now and then i'll try to laugh but i'll cry a bit as well i was never any good at being away from you i met you in the summer when you left it was cold said we loved one another guess that we were wrong i met you in the summer our love was out of control y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy espero que os haya gustado, que os haya entretenido si es así me podéis dejar vuestra bonita arriba por aquí os dejo en mis redes sociales por si me queréis seguir por allí y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao